¡Mira quién llegó! ¡Hola amiguitos! Yo soy Tony el Patito Feliz Y pues hombre, estaré cada día contigo y junto a mi tío Jaime Enseñándote hermosas lecciones de la Biblia ¿Cierto que sí tío? Así es Tony, disfrutaremos cada día al encontrarnos con Jesús ¡Vamos! Será una aventura especial ¡Sí! ¡Vamos tío! ¡Vamos! ¡Eres de Jesús! Vive y crece sanamente La matutina para pequeños ya llegó ¡Ay! Están cayendo gotitas de agua ¡Cómo me gustaría bañarme! ¡Ay! Pero no sé qué hacer ¡Ay sí! ¡Muy me gustaría! ¡Ay! Está lloviendo maduro! ¡Mira qué gotitas de agua! ¡Ay niños! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están todos? ¡Tío! ¡Tío Jaime! ¿Cómo están? Tony, muy feliz, muy contento porque Dios nos ha dado la oportunidad de un nuevo día Y yo también estoy muy contento al igual que tú ¡Ay sí! Recuerda que yo soy Tony el patito feliz Y bueno, hoy tenemos una hermosa lección que aprender que Jesús nos quiere enseñar ¡Ah sí Tony! ¿Y cuáles? A ver, ¿cómo es el título de la matutina de hoy? ¡Ay sí! Mira, se llama Un baño bajo la lluvia ¿Perdón? ¿Cómo? Un baño bajo la lluvia ¡Ah! Mira, qué buen título Y a ver, ¿qué dice tu biblia? ¡Ay sí tío! Mira, tu biblia dice En sus nubes envuelve las aguas Pero no revientan las nubes con su peso ¡Hot! 26.8 ¡Mamá! ¿Ya te diste cuenta de que llueve? Sí, Yara Las goticas de agua me hacen cosquillas ¿Podemos mojarnos afuera como el otro día? Preguntó Rafa Me parece buena la idea que salgan Yo los observaré desde la puerta de la casa Los niños se pusieron ropa cómoda para bañarse y salieron felices Jugaron un rato bajo la lluvia fresca mientras su mamá disfrutaba viéndolos Bueno niños, creo que ya es hora de entrar para que sigan con sus actividades ¡Qué bueno que pudimos disfrutar de la lluvia! Comentó Yara Las plantas también se mojaron Así es, la lluvia es una bendición Sin el agua no podríamos vivir durante mucho tiempo nosotros Ni las plantas, ni los animales Debemos estar agradecidos con Jesús porque nos envía agua por medio de la lluvia Las gracias a Jesús porque envía lluvia para regar la tierra Tony, hola Tony Sí tío, dime Vamos a la actividad de hoy, ¿te parece? Sí tío, ¿y qué vamos a hacer hoy? Bueno, yo te voy a hacer una pregunta ¿Tú sabes cómo se produce la lluvia? Ay tío, yo no sé No sé tío, no sé ¿Me puedes enseñar? Sí claro, yo te voy a enseñar cómo se produce la lluvia Mira, tú puedes ver, a ver cómo te digo ¿Tú ves el mar? Sí, sí, lo he visto ¿Y los ríos? Sí, sí, sí ¿Y esos estanques o charquitos llenos de agua? Sí, también, sobre todo cuando llueve Bueno, mira, te voy a explicar lo que pasa El sol calienta todas esas aguas La del mar, los ríos y los estanques Al calentar el agua, esa se convierte en vapor Ay sí, en vapor Así como cuando se hace una sopita, se destapa la olla y sale mucho humo Ay sí Esta sube al cielo, donde están las nubes Ellas reciben todo ese vapor Y cuando están muy llenitas de vapor Ellas no se aguantan y empiezan a soltar ese vapor Pero no en vapor como llegó al cielo Sino que ahora se transforma en gotitas Como eran antes cuando estaban en los ríos y en los mares Ay tío, ya sé cómo, gracias De verdad que muy interesante apintar todas esas cosas Tío, gracias por enseñarme Te quiero mucho, gracias de verdad Y espero que cada día me puedas seguir enseñando Sí, para aprender más y más y más Bueno niños, hemos llegado a la parte final De ese matinal de ese día Espero que puedas cada día aprender más Y recuerda que cada día debemos estar en conexión con Dios Ay sí, sí, sí tío, sí Debo estar en conexión con Dios Y bueno, también hay una hermosa lección que aprender Ay, ya viste, se te estaba olvidando No, no se me estaba olvidando Por eso debemos dar gracias a Jesús Porque envía la lluvia para regar la tierra Que pases un día lleno de felicidad Y recuerda, sonríe Porque la vida es bonita con Jesús Ay sí niños, vamos a sonreír Recuerda que yo soy el petito feliz Todo el petito feliz, sí Nos vemos mañana Los espero No se pierdan mañana Porque también vamos a aprender Una lección muy importante Chao, chao Que Dios les bendiga Abrazo Los quiero Los amo a todos Esta fue una presentación De Canaan 7 Day Adventist Church Y Their Ministries Escríbenos a De-Ramos28 Arroba Hotmail.com Te esperamos